¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Oh, mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. ¡Huele bien! Parece que es de chocolate. ¡Mmm, delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! ¡Ojalá pudiera probarlo también! ¡No, es todo mío! ¡Vaya, te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? ¡No se preocupen! ¡La salvaré! ¡Tengo una cinta especial! ¡Eso es! ¡Ahora están a salvo! ¡Oh, ¿qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar. No entiendo, pero creo que hay que darse prisa. ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! ¡Creo que lo malogré! ¡Adiós! Bueno, mi trabajo ha terminado. ¡Adiós! ¡Oh, ya se fue volando! ¡Mari, ¿qué hacemos con la bomba? ¡Sin pánico! ¡Tengo un plan! ¡Sé lo que necesita! ¿Tal vez esto? ¡Eso no va a ayudar! ¿Y qué hay de esto? ¡No, sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh, lo encontré! ¡Esto definitivamente debería ayudarnos! ¡Voy a romper estos cables! ¡Pero hay tantos! ¡Sólo necesito cortar uno! ¡Mari, por favor! ¡Adiós el correcto! ¡Sí, funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? ¡Eso creo! ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos cubiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya, estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow, yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya, es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¿Pero por qué no funcionan? ¡Algo anda mal! ¡Vaya, es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya, si tienes el chocolate, entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí, buena idea! ¡Sonríe! Oye, vete, estás arruinando mi foto Ya vas a ver Voy a vengarme ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? ¡Ojalá esté bien! ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! Tengo una idea Oye, Mari ¿Quieres intercambiar? ¡Vaya, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo ¡Oh! ¡Vaya! ¿Un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero... ¡Puedo intentarlo! ¡Guau! ¡Ahora puedo comer este iPhone! ¡Por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Tal vez yo también pueda arreglar el mío? Voy a probar ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un quinto sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Quiero! ¡Tengo aquí de sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! Espero que el próximo sea de chocolate ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Esa es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea! ¿Me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea! ¡Eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacerte una pequeña broma! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh, qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Cama! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo Aunque tengo una mejor idea ¡Voy a cocinarlos! ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo ¡Oh, vaya! Lo rompemos Y hacemos huevos fritos ¡Huelen delicioso! ¡Vaya! Eso se ve muy bien ¿Puedo probar? ¡Claro que no! ¡Son míos! Oh, está bien Un truco de cocina ¡Vaya, qué alto! Tengo una idea Aquí tienes ¡No! Creo que así está mejor ¡Oh, no! Están arruinados Ya no quiero más Empiezo yo ¡Vaya! Un combo de McDonald's ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! Probaré primera ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo Tengo Coca-Cola de chocolate ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya, genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! Yo también quiero ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? No es gracioso Vaya, qué pena Que te quedaras sin Coca-Cola Mmm, patatas fritas de chocolate Fantástico Quiero probarlas Todas a la vez Increíble Podría comerlas por siempre Incluso la caja es comestible ¿Qué? ¿Bromeas? Oh, me has engañado No es comestible Y me quedé sin patatas Y sin Coca-Cola No te desanimes Toma ¡Vaya, muchas gracias! De verdad es muy sabrosa ¡Qué comida! Parece que finalmente estoy obteniendo un chocolate infinito Podemos comerlo para siempre Parece que no tienes suficiente líquido en ese tubo ¡No! ¡Lo arruinarás todo! No voy a dañar nada ¡Oh, mira! Obviamente hay algo mal con el chocolate Se está moviendo ¡Vaya! Tenemos una explosión de chocolate Por cierto Tienes toda tu cara cubierta de chocolate ¡Ja, ja! Tú también Extrañamente Incluso mi iPhone Se volvió más marrón con el chocolate ¡Mira! ¡Eso es chocolate! ¡Delicioso, por cierto! ¿De verdad? No puede ser Déjame intentar ¡Hurray! ¡Es verdad! ¡Bomba de chocolate! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Es oro de verdad! ¡Wow! Yo también Mira ¿Quién de nosotros tiene chocolate? Mi lingote huele muy delicioso Así que espero que tenga Bueno, pruébalo ¡Exacto! Tengo chocolate Y no necesito oro ¿Sí? Tal vez el mío también tiene chocolate Pero debo verificarlo ¿Y cómo? ¿El chocolate? ¿Te gusta? No Mira Todos mis dientes se rompieron ¿Cómo voy a vivir ahora? Sí Se rompieron Pero no te preocupes Tengo un plan Nadie lo sabe Pero en realidad Soy un dentista Abre la boca Te curaré en un instante No necesito tus dientes Tengo mejores ideas ¡Ven aquí, oro! Vaya Gracias De nada Soy médico Abramos los cofres Con los ojos cerrados Es más divertido ¡Qué ingenuo es Alex! ¡Oh no! Definitivamente no comeré Pimientos picantes Pero Alex se los comerá con gusto ¿Alex? ¿Es hora de abrirlo? ¡Uf! Tengo pimientos de chocolate ¡Oh no! Tengo uno real Debe ser muy picante Pero ya debería saberlo Mientras tanto Puedo probar mi dulce pimiento Tengo pimientos de chocolate puro Aparentemente ahora Tengo que probar mi pimiento Extraño No es picante en absoluto Mira Tiene chocolate adentro Ya que tengo chocolate ¿Qué tienes tú adentro, Barbie? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Son pimientos picantes! ¡Ayuda! Ni siquiera sé cómo ayudarte Aunque creo que el agua debería salvarte ¡Ah! ¡Está caliente peor! Entonces espera Ya vuelvo Mientras caminas Puedo hacerlo yo misma Vaya Vaya, el spray me ayudó He traído un balde de leche para ti Cierra los ojos ¡No! Ya estaba bien sin la leche ¡Guau! Puppet es genial Puedes jugar y calmarte De acuerdo También me encanta el Puppet ¿Pero no te parece raro Que nos metamos en ambos? Uno de ellos debe ser chocolate Pero ni siquiera puedo morder el mío Mira Hay un letrero dibujado en él ¿Signo de interrogación? Yo también tengo uno en los botones Vamos a hacer clic ¡Eso es otra cosa! Ahora no solo tengo un juguete de goma Sino también una Coca-Cola de chocolate Adentro por cierto Litros enteros de chocolate El chocolate es tan delicioso Obviamente lechoso Y este es mi favorito Tengo una idea de cómo combinar chocolate y Puppet Puppet es el molde perfecto En el que puedes hacer chocolate Y obtener un molde divertido De formas inusuales Para hacer esto Solo necesitas un microondas normal Eso es todo Ahora tengo un fresco y delicioso chocolate de Puppet Déjame intentarlo Todavía no Puedo manejarlo sin ti Y tú siéntate Y envidia lo delicioso que es esto ¡Qué envidia! Aunque ¿por qué he estado sentado tanto tiempo? Yo también tengo mi refresco También se puede vertir el Puppet Y hacer algo delicioso Lo principal es no olvidarse de poner Puppet En el microondas ¿Qué puede salir de una Coca-Cola normal? Ahora lo sabrás ¡Ay! ¡Duele! ¡Mira lo que has hecho! No quería Solo tenía mucha prisa Y quería probar mi deliciosa piruleta de Coca-Cola ¡Es tan delicioso! Déjame probar Por supuesto No soy envidioso Además Esta piruleta es demasiado pegajosa Prefiero comer tu chocolate en su lugar De acuerdo Sin mí no puedes salir de esta Claramente necesitas mi ayuda Me pareció divertido De acuerdo Bueno Solo un cactus me faltaba Yo también tengo un cactus Supongo que son muy espinosos ¡Ay! De verdad Es muy espinoso ¿Sí? Entonces necesito revisar mi cactus Para no pincharme Exactamente Puedo probar la aguja ¡Qué delicioso! No es una aguja Es una galleta muy sabrosa Y aquí no solo hay una ¡Uy! Soy el último Mi cactus no tiene agujas Pero espero Que sea lo suficientemente sabroso por sí solo Simplemente lujoso Como tus dientes marrones Menos charla y más comer Mi cactus es real Así que comerlo no será fácil Aunque tengo una idea genial Para que las agujas no me impidan comer Solo tengo que afeitarlas ¡Cuidado! Toda la basura está volando hacia mí Lo siento No me di cuenta Ahora tengo un cactus calvo delante de mí Pero para qué comerlo Si puedo tomar el jugo delicioso de él Incluso tengo un grifo especial para esto ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Quiero probarlo! ¡Dame! ¡Dale! ¡Bébelo todo! ¡Vaya! ¡Voy a vomitar! ¡Te dije que era muy feo! ¡Es el peor jugo que he probado! ¡Wow! ¡El nuevo iPhone! Si lo tienes de verdad Entonces yo tengo de chocolate Sí, es 100% chocolate Mira, este es el primer iPhone flexible del mundo Además es comestible Y delicioso ¿Crees que tu iPhone de chocolate es genial? No Genial es cuando puedes hacer que enfrente de ti Aparezca algo delicioso Todo lo que quiera aparecerá en mi plato Ah, puedo intentarlo No Quiero comerme todo ese montón de dulces ¡Uy! No quiero comerme una cucaracha, Alex Toma No me siento mal por un amigo Gracias enormes ¡Oh! ¡Una cucaracha! ¡Sálvame! ¡Uf, uf! ¡Es una verdadera cucaracha asquerosa! ¡Y lo tienes en la cabeza, Alex! ¿Qué? ¡No! No voy a dejar que me coma ¡Fuera! ¡La tenemos! Sí Y como recompensa Tengo un montón de deliciosos dulces ¡Wow! Barbie, mira ¡Es una cámara de verdad! ¡Mira! Haz clic de una vez Quiero una foto genial para mí ¡Dale! ¡Resultó genial! Alex ¿Puedes tomarme una foto ahora? Yo también quiero una foto genial ¡Sí! ¡Fácil! ¡Listo! Muy divertido Incluso diría que gracioso ¡Gracioso! ¡Muéstrame! ¡Rápido! ¡Oh no! ¿Por qué eres así? Yo te tomé una foto genial ¡Wow! ¡Oh! No es hora de estar triste Tengo una cámara de chocolate Me pregunto ¿Qué tan sabrosa es? ¿Viste eso? Ella convirtió los lentes en chocolate No solo lo vi También me comeré las gafas ¿No me vas a dejar ni un pedazo? Pero nada extraño Entonces convertiré en chocolate En mis zapatos ¡Es una idea genial! ¡Vaya! Ahora mis viejos zapatos Se convirtieron en un delicioso chocolate ¡Eso es genial! ¿Puedo comer algo? Por favor, te lo suplico Te daré mi cámara por eso No, no se puede Entonces yo mismo robaré tu cámara ¡No te atrevas! ¡Uy! ¿Qué pasó? Parece que la parlanchina Barbie No me dirá ni una palabra ahora Incluso puedo comerla Y no tendré nada Eso es genial Y delicioso ¡Ha llegado la hora del ajo! Sé que no huele muy bien ¡Tengo muchos! ¡No quiero! ¿Tienes muchos? Yo tengo una montaña Solo tengo uno Pero tampoco quiero comerlo Ethan, empieza tú ¿Por qué yo? Huele fatal ¿A qué sabe? Está desagradable Esto con ustedes Bueno, aquí vamos ¡No tienes que comerlo! ¡Qué desagradable! No puedo más Me rindo Bueno, te toca ¡Adelante! ¡No tienes que comer! Está bien Está repugnante Ya no puedo más Tengo que lavarme la lengua Haré una pequeña broma ¡Soy un vampiro! Ay, no me asustes Quédate quieto Soy fuerte ¡Puedo manejarlo! Ethan No seas malo Me asustaste Creo que voy a vomitar ¡Oops! Lo siento Necesitamos sacar Al vampiro de Ethan Choques o cinco La diversión sigue Y tenemos un almuerzo Programado De panqueques Ethan tiene uno Emma tiene varios Y Julia Tiene una torre entera Tengo hambre Así que empezaré yo Y para arreglarlos un poco Le echaré crema batida Y dulces M&M's Y resultó delicioso Un manjar Muy bien Sigan ustedes Mejoraré mis panqueques también Primero necesitaré aumentarlos Y necesito un rodillo Y necesito un rodillo para esto Increíble Toma esto Ahora es el momento De la crema batida Y encima Unos cuantos maloaviscos Y unos dulces también Parece un pastel Se ve increíble Enorme Enorme Y delicioso Te vas a llenar Con eso Y yo también Quiero ese rodillo Amasamos Oh no Se cayeron Todos los panqueques Aquí tienes Toma esto Ahora tenemos Chicles Ethan tiene un montón De ellos Julie tiene un poco menos Y Emma se queda contenta Con uno Aquí vamos Delicioso Creo que me cansaré De masticar eso Pero estoy feliz Bueno Aquí voy yo Yo también quiero probar El mío Oye Tengo una idea No te escucho Hay que hipnotizarlo Sí Y nos llevamos todo Tengo un círculo Mágico aquí Hola Ethan ¿Qué quieres? Mira esto Me dormí Sí Funcionó Ahora Le amarramos las manos Y nos llevamos El chicle ¿Qué? Oigan Déjalo Es mío Eso no es justo Te engañamos Devuélvemelos Toma esto Para que te calles Uno Dos Tres Y nuestra mesa Está eliminada Con limones Sé que son ácidos Pero Emma Tienen más Que ustedes Chicos Julie empieza Está bien Está muy ácido Aquí voy yo Se me adormece la boca Te toca Bien Puedo hacer esto Ácido Pero puedo comerlo Aunque no Es asqueroso Tengo una idea Tal vez Un jugo Nos salvará Gran idea Julie Devuélvemelo Es mío Eso está mucho mejor De hecho Hay mucho más Necesitamos algo más grande Increíble Sigue saliendo Está muy ácido Vamos Zitana Haz un poco de magia Wow Perritos calientes Emma tiene uno Julie tiene unos cuantos Ethan tiene miles Voy primero Le echamos un poco de salsa Y mostaza también Y aquí voy Está increíble Muy apetecible Ethan Vamos Te toca Esto estará delicioso Emma ¿Puedes darme Las salsas? Genial Ni siquiera sé Cómo agarrarlos Todos Ethan Qué glotón Eres No puedo parar Está delicioso Ahora es mi turno Y por supuesto Tengo una idea ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora Le jugaré una broma A nuestro glotón Y tan esto es para ti Ya me llené Otro perrito caliente Nunca es suficiente Aquí vamos Ay Me asustaron ¿Qué podría ser mejor Que la goma De mascar Julie tiene un montón Ethan tiene menos Y Emma desafortunadamente Solo tiene una Oh Quería más Esto es suficiente Para mí Masticaré este chicle Toda mi vida Súper Emma, mira Aquí vamos Esto será suficiente Para mí Qué envidia Pero bueno Tengo una idea Ahora este Sí me gusta Y hay miles Aquí adentro Ahora sí Estoy contenta Miren este globo Es enorme ¿A dónde vas Julie? Yo también Quiero hacer uno ¿Y qué les parece La mía? También me voy volando Chicos ¿A dónde van? No me dejen solo